La Universidad de Zaragoza contará con una nueva cátedra para generar conocimiento e innovación en el mundo del trabajo y su entorno socioeconómico. Así se desprende del convenio de colaboración que ha firmado hoy la institución académica y el Instituto Indico. El objetivo de la cátedra es promover la investigación avanzada y permitir la adecuada evolución e integración del mundo académico y laboral. La cátedra pretende ser esta plataforma, esta pasarela de encuentro entre personas y entidades, por supuesto con amplia representación y relaciones con la PYME, con la pequeña y mediana empresa, de manera que sirva un poco de tránsito tanto del mundo de la universidad hacia el exterior como desde el exterior hacia la universidad. La cátedra impulsará la creación de un observatorio virtual de las necesidades de las empresas y desarrollará proyectos de IMAX de inmovilidad.